Volveré cuando caiga la tarde Caminar por tus calles, ver tus sueños otra vez Volveré en busca del cariño El calor de mi gente y ese amor que un día fue Volveré a abrazar a mi madre Volveré, solo quiero volver Arriba, arriba, arriba Volveré cuando el sol tras el prestón vaya dejando la tarde Y mi río de los cerros va que he crecido cantando Volveré cuando florezca en la pátula de la bienvenida El canto de algún chanchadero Metán, quiero sentir tu paisaje Quiero ver tu atardecer Ay, metán, en estos días En cualquiera de estos días volveré Quiero desandar el camino Y buscar los amigos tan perdidos de allí Quiero abrazar mi guitarra Y cantarle a mi salta A esa tierra que dejé Volveré cuando caiga la tarde Caminar por tus calles, ver tus sueños otra vez Volveré en busca del cariño El calor de mi gente Y ese amor que un día fue Volveré a abrazar a mi madre Volveré al festimiel otra vez Oh, 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 oh ¡Gracias!